Música ¿Qué es eso? Música Son detalles que no pasan, hombre Se extiende el duelo Triste la viola Que así volando no hay que esperar Y aunque en el vuelo Deje tus plumas Por las espumas Deje tus plumas Deje tus plumas Y si algún día te encuentras solo Por las espumas Deje tus plumas Vuelve la mía Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Al paloma Al paloma Al paloma Al paloma ¡Ay, Emiliano! de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su ritmo y corrí en esconder mi amor me colmó todo el cuerpo de beso y a besar por mí digo yo preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó ¡Hey! No le pude sin parar Solamente que estén a bailar me subía hasta la vida y te irá a matar de verdad olvidarás esa ingrata perdura que hereditará de su buena vida ¡Dice! Soy consciente con lo que estoy haciendo y también sé que esto es un gran delito la pobreza me lleva a esta vida y aunque tarde ahora me repito porque la pobre mucha gente me ha jugado tengo una forma que me apena de dinero No estoy metido quítame el ser y no me apena de dinero Prefiero y no ganarse sin pesadita es cuando lejos se los aseguro yo quiero que me lleven prisioneros yo quiero aquí quedarme con los míos sentir que tengo cerca a mi madre a mi esposa y también a mis hijos ¡Aquí he cometido mis errores! ¡Aquí he cometido mis errores! ¡Aquí los pagaré! ¡La pobreza me llevó esta vida! ¡Pero ya es muy tarde para mí! ¡Salirme del narcotráfico! Esto es muy difícil es muy difícil porque uní de cuenta mucha gente lo único que me pido al gobierno es que me juzguen aquí en Puerto Chaparro porque prefiero una tumba aquí en Colonia y no ganarse en otro país Prefiero el cementerio aquí en Colonia Y no la cárcel Si me extrañan Es cuando viego Se los aseguro No quiero que me lleven prisioneros Yo quiero aquí quedarme con los míos Sentirte al lento cerca A mi madre A mi esposa Y también a mis hijos No quiero que me lleven prisioneros No quiero que me lleven prisioneros